¿Están listos? A ver, partida. ¡Se da la partida! Con la velocidad que le moda en Flash de TV Cable en el clásico Radio Cristal y toma la punta Tulio a cabeza Belrock en pareja y pasa en el tercer lugar por fuera el 100. Lo que está respeto, tranquilo, a dos cuerpos y medio, a cinco corre el Curaca. Por dentro, Grams. Enseguida, Corsario Negro por fuera. En el último lugar, Brochazo, a más de diez cuerpos los punteros. Faltan mil para la meta. Pelean Belrock por dentro, pero ya el 100 lo domina. En el tercer lugar, Tulio, a dos cuerpos. Enseguida, respeto, a cinco largos, a ocho corre el Curaca, a diez Grams, a diez y medio, Corsario Negro. Y por dentro, a once, Brochazo. En los últimos 650 de carrera, el 100 adelante lo va a buscar Tulio. Se va a colocar a medio cuerpo y ahora a cabeza Belrock. En el tercer lugar, a tres cuerpos. Enseguida, respeto, a cinco, a siete sigue el Curaca, a diez, Corsario Negro. Giran la última curva. Tulio adelante, a tres cuerpos el 100, a cinco cuerpos Belrock. Enseguida, respeto, por fuera el Curaca. Faltan 220, Tulio adelante, cinco cuerpos de ventaja. Belrock en el segundo lugar, por fuera el Curaca. Faltan 100, Tulio adelante, el Curaca a tres cuerpos. Tulio adelante, el Curaca sigue a tres. Tulio primero. El Curaca, luego Belrock. Grams, respeto, Corsario Negro. El Cienbrochazo y así llegaron.